Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile, espero que estén pasando un excelente día Vamos a hacer por fin lo que tanto me han estado pidiendo todos estos días Vamos a crear un nuevo equipazo, vamos a hacer una nueva alineación Y vamos a ver que tal queda, tiene una belleza ahí diferente Así que vamos con toda allá, obviamente tenemos que ir a nuestra plantilla Ahí está mi 100 de GRL que no me ha dado mucha moral de subirlo un poco más Y por acá está también mi otra plantilla un poco diferente Pero vamos a esta, vamos a formación Y vamos a, ¿cuál formación? Vamos a empezar a cambiar jugador por jugador Vamos a darle la emoción a esta vuelta Y no sé, esto puede quedar bastante bien Primero que todo vamos a poner a este hermoso señor Sí señor, así repita dos veces Ahí está, media 98, parcios Es que se ve bastante bien, a ver, mira, tiene mejor tiro del portero Tiene mejor reflejos Está, está decente el jugadorcito Por el lado de acá, vamos de una a cambiar a Cristiano Ronaldo Puede ser algo loco, puede ser algo extraño cambiar a este señor Pero es que tengo buenas cosas para cambiar Vamos a poner, obviamente, a este otro señor Que tiene una media de 97 Tiene más ritmo Dios mío, mira ese ritmo que tiene comparado al de Cristiano Ronaldo Los tiros, obviamente, no llega hasta allá Los pases tampoco La agilidad tampoco Pero está muy bueno este jugador, la verdad O sea, ese ritmo, par Se debe correr brutal, brutal por todos lados Ahora, vamos a cambiar a este señor Roberto Carlitos Que es de media 101 Por este señor Hermos Dios mío, este sí va ahí un poco mal O sea, Roberto Carlos, disculpa por lo que estoy haciendo hermano Pero, hasta acá llega la vuelta Lo ponemos ahí Media 97 Igual no está nada mal esa media Por el lado de acá, vamos a sacar al señor Sergio Ramos Y es que, mira esta belleza Es más, vamos a darle filtrar Y vamos a poner el programa Que todos me están pidiendo Y es que haz la plantilla de búsqueda del tesoro Solita, por favor No seas cagaseco, culichupado Y acá está Mira esta belleza Mira, bueno este sí está muy mal Está mal por todos lados Pobrecito, ahí Ramos Cómo se debe sentir Pero bueno, así es la vida Vamos a cambiar a este Bartra Solo le gana en físico por dos Y listo Así que, ya veréis Dios mío, perdición absoluta Ahí por a ese hombre Acá lo metemos Y ahí está 95 de media No está nada mal el jugador Está interesante Se ve bien en mi equipo Y a buena hora Se para esto Y se queda cargando What the fuck Ok 50 minutos después Vuelve la conexión Que es que Qué problema con estos hombres Acá lastimosamente No podemos cambiar Al señor Arias No tenemos Un jugador así como para Arias Está bastante mal Qué tristeza me da Pero es que acá Quién pongo Vamos a poner a este Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Pórtese bien Ahí está Solo porque sí Y porque tiene Un poquito más de GRL Que el resto Así que Ahí lo dejamos No hay nada más que hacer Ahora vamos por el MC También hay un MC Por acá Relativamente decente 92 Ahí está Bienvenido a la familia Bienvenido al equipo Vamos por el MCO Tengo dos de 98 Papito O sea, miren eso Y aparte de eso Tengo otros dos de 94 Dios mío Pero esto qué es Esto qué es, hermano Qué mal, men Qué mal Vamos a poner a Iguain Chiveto Porque sí Pero Qué tristeza, men La verdad Vamos a dejarlo así No vamos a decir Nada más, papito Luego El señor de Tolizo También se va para la PM Y es que tengo muy malos jugadores Por acá Para ser sincero Vamos a poner este MCD acá Porque sí Porque yo quiero Y porque no tengo A quién poner allá Y se viene el final Acá en la delantera Tenemos Un jugadorazo De media 91 Uh, 111 ¡Wale! Pero qué es esto 111 Corre más que Lukaku Vamos a dejar a este de 90 Solo por cómo corre esta bestia Vamos a dejarlo ahí Bello Hermoso Y por último En serio No tengo MDs así decentes En este Ajá, vealo acá Solo me mostraba como eso Y yo Pero qué pasa acá, compañero A ver Uh, tiene más ritmo Pero este man Quien se cree Hermano Para tener más ritmo Que Messi Cabezón Ok, vamos con ese señor Media 90 Se hizo Mi equipazo Men Quedó en una media De 94 Mi pregunta es Si ustedes Hacen su full equipo De a toda vela De cuánto les queda el equipo Cuánto es su media Me dicen por favor En los comentarios Quiero saberlo Por qué no Yo Ya saben que soy un poco Chismosito Y me gusta que me digan Eh, ya saben que A mí me quedó el JRL En tanto A mí Como pueden ver Está en 94 Espera un poquito más Pero la cagamos Porque no tengo Otro MC Bueno por ahí No tengo Un LD Así que por ese lado Ahí bajamos Un poquitito En fin No siendo más Obviamente No, no, no Yo pensé que se iba a caer Otra vez la conexión Vamos a ir Y vamos A jugar Un partido Con esto Los partidos de acá ¿Cómo nos irá a ir? ¿Será que nos va bien? ¿Será que nos va mal? Esto Esto Lo vamos a ver A continuación Por favor Dime que vamos a ganar Se imagina donde pierda Esos tres partidos Acá Grabando con ustedes Toca contra ¿Qué? 94 Y aparte Eso tiene un rango Uno Este partido Va a estar Interesante Papito Así que no siendo más Que arranque el juego Como siempre Regalamos la pelota Regalamos Me enredo Regalamos la pelota Para que Podamos ir mucho más rápido Por el juego Oye Ese man ¿Qué? Tiene a chara Tiene a chara What the fuck Ahí está Nos vamos por el lado de acá El man ya me va ganando Y Mi equipo como que está muy mal Pégale pues huevón No le pega hermano No le pega Es de esos personalistas Que La verdad Prefieren botarla Que hacer un gol O pasársela al amigo Vamos mal Vamos muy mal Jeskar Jeskar ¿Qué es esto? Estamos dando pena En mi video De mi nuevo equipo No puede ser Le pegamos Oh Ahí está 1-3 Vamos mal Dios mío Iguain Vámonos Yo confío en ti Oh Vámonos Iguain Vámonos Iguain Pégale Uh Ahí está 2-4 2-4 Rápido De una Acá Estas buenas oportunidades Nos pueden ayudar De pronto empatamos Aunque ya lo veo Como un poco remoto Un poco lejos Pero es que ¿Qué pasó? Este man Este man tiene un super equipazo ¿Qué hace si no va a hacer goles El cabezón? Solo me han dado una Ah Ok 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 nenes Retiro lo dicho Y yo creo que Vamos a perder este partido Así como así Y Creo que fue una mala idea Venir y hacer Dios mío Qué jugador más malo Qué jugador más malo Y a mí solo me dieron Una pequeña oportunidad De ¿Vieron ese jugador mío? Dios mío Qué Qué asco de partido O sea Qué asco de partido Teníamos El mismo GRL Ya le dieron Dos oportunidades Y a mí Solamente Me dieron Una Estuvo mal Estuvo Muy mal Qué pena Para ser Exactos Obviamente No nos vamos a quedar Con una derrota En este video Hermoso Esto no puede pasar Esto no puede suceder Media 94 El equipazo Uh Dios mío Mira ese equipo De este man Wow O sea Por jugadores Me va a meter Una pela Brutalísima O sea Me va A destrozar Parce Pero por qué Me tocan a mi control Bueno Bueno Aunque esto No Jugador rápido Qué jugador Más malos Men Qué malísimos Loco Eso contaba Como una buena oportunidad Si no estoy mal Así que estamos En la inmunda Le pega a Higuaín Higuaín que es un marranito De los más marranitos Que hay en esta vida Y bueno El man por lo menos No ha hecho gol Eso me alegra Eso me alegra Se va a Burns Burns Le pega Se viene el primer gol Del equipo Higuaín se la pasa A Burns Burns se la pasa A el más malo Del equipo Este man es malísimo Se la devolvemos a Burns Mejor Porque ya hizo gol A Burns Le pegar el palo Burns La res Ay Burns Tenía que rescatarla Para seguir ahí El comentario Bien animado Hermano Saben que Ay Ya iba a decir Que el otro jugador Parecía que no estuviera jugando Pero Por lo menos No lo dije Ven Dios Qué malos son mis jugadores Qué malísimos son Pégala Ay En el palo Uf Por lo menos Menos Quedó el rebote Y se viene acá Un gol por encimita El portero Queda loco Queda sin Saber dónde quedó la pelota Se viene Higuaín Higuaín ¡Ah! Ese loguito acá Cha 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 Mira qué bonito El loguito Que tengo Yo Yo Improvisando Y a todo el mundo Acabando Vamos a Just elegir Logo Y ponemos Lo nuevo De este tesoro Yo Yo Dios mío Debería pensarme Muy bien Lo de ser rapero Estamos Estamos destrozando Nenes Señores Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Me pueden seguir en Instagram En Facebook En Twitter En Twitter En todos lados No sean cagacepos Prechupados Menos por la calle No me sigan Cabezones Y que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y Nos vemos en el próximo video Suerte